¿Cuál es la importancia de la coalición canaria en este asunto? ¿Cuál es la importancia de la coalición canaria en este asunto? ¿Cuál es la importancia de la coalición canaria en este asunto? Evidentemente inspirado en aquel tiempo por don Miguel Cerolo, que decía que hay que demonizar, incluso criminalizar políticamente a españolistas como Santiago Pérez. ¿Cuál es la importancia de la coalición canaria en este asunto? Desde el primer momento ha pretendido que los tinerfeños nos creamos. Un mundo al revés. Si esto hubiera ocurrido en tiempos de Versalles, señor Pérez, a usted y a otros los hubieran guillotinado. ¿Y esto, don Antonio Pérez Godiño, qué es? ¿Una condena a una persona que ha urdido una operación urbanística o que ha cumplido con el deber cívico de defenderla? ¿Y esto lo hacía el periódico el día porque se le ocurría o estaba alentado por las ayudas institucionales y la influencia de la coalición canaria? A todos, decía el periódico el día, habría que fusilarlos. Puntos suspensivos políticamente. Ya se encargará la independencia de Canarias. Siempre la misma cobertura. La manipulación de nuestra patria, yo diría que de nuestra matria canaria. Miren, a mí no me va nadie a pedir que diga a quién quiero más, si a mi padre o a mi madre. Lamentablemente fallecidos. Como a ningún niño de estas familias nuevas que tienen dos madres, nadie le puede preguntar a quién quiere más, si a una madre o a la otra. Porque mis lealtades y mis afectos los administro yo y muchas personas que hemos militado durante años bajo las banderas de un partido centenario y que ha participado como la fuerza política más activa y más transformadora en la historia de España de más de un siglo y medio. Poco después del 11 de junio de 1987, era yo mucho más joven que prácticamente todos ustedes, no sé si que la señora Teresa Verástegui, han ganado las elecciones apropiándose del nombre de Tenerife. Veremos con el paso del tiempo, si este gobierno, los gobiernos de las instituciones que en aquel momento pasaba a desempeñar ATI, defienden la isla de Tenerife a los tinerfeños o a las tinerfeñas o a intereses muy concretos en las grandes decisiones que se tomen. Aquí lo que se está pidiendo es algo a lo que Coalición Canaria se resiste. Y es que pidan disculpas. No se trata de criminalizar a Coalición Canaria, sino de que pidan disculpas y no lo van a hacer. Y a costa de no hacerlo, están volviendo a intentar confundir la inteligencia de los tinerfeños. Cuando don Fernando Clavijo ha dicho el otro día que esa operación apoyó a Coalición Canaria y también el PSOE, mentía. Quien representaba al Partido Socialista está hablando con ustedes. Y desde el primer momento formuló alegaciones ante el Ayuntamiento de Santa Cruz con los mismos argumentos, que luego se vertieron en un escrito en forma de denuncia y que han estado en la base de la querella de la Fiscalía, de la investigación y de la condena. ¿De la condena a quién? A los que hurdieron aquella operación, que eran los que figuraban en la denuncia como los únicos responsables. El alcalde de Santa Cruz y los beneficiarios. Porque en aquella denuncia no se hacía mención a nadie más. Cualquier persona que con buena fe se acercara a los hechos sabía graduar perfectamente quién era quién en aquella operación. Y quiénes habían estado en los secretos. Por ejemplo, en el secreto de secuestrar el informe de Pío Arama, pieza clave en todo ese proceso. Y ese informe lo secuestraron los principales responsables. Don Miguel Cerolo, don Manuel Parejo, con la connivencia de los dos empresarios. Esto es Coalición Canaria. Les han arropado hasta el infinito. Pero no se ha limitado en solo arroparle, sino a demonizarnos a los demás, a través de todos los cagatintas que han tenido durante años los medios informativos, viviendo de la publicidad oficial de Coalición Canaria. Y luego nos vendrán a decir que seguimos siempre hablando de lo mismo. ¿Por qué este régimen ha sido el mismo desde los orígenes? Porque en lo fundamental, con aderezos requiebros, es que representa los modos de entender la política del viejo cacique muy insular. Entonces, lo que se está pidiendo en una moción, es que el Ayuntamiento de La Laguna exija a Coalición Canaria una disculpa pública. Por toda una operación que el Estado de Derecho ha tardado 16 años en ir colocando en su sitio, porque las estrategias dilatorias han estado hasta el infinito, incluidas las sucesivas aforaciones de don Miguel Cerolo, que no hizo nada en el Parlamento, ni nada en el Senado. Y si yo estoy hablando hoy de don Miguel Cerolo, que hace mucho tiempo que no hablo de él, es porque me indigna la reacción que está teniendo Coalición Canaria. La de don Manuel Hermoso, la de don Ricardo Melchor, la de don Fernando Clavijo, que son hoy las cabezas visibles de Coalición Canaria. No se trata de criminalizarlas. Se trata de que ustedes asuman esa responsabilidad. Y no son personas concretas. Ninguna de las personas concretas que están aquí está aludida en esta moción. Es un sistema de poder del que ustedes forman parte y al que están ahora intentando defender, perdiendo una oportunidad de oro, de reconocer responsabilidad ante el pueblo de Trifem. Mire, durante estos años, termino, señor alcalde, para que no tenga que ser benémoslo conmigo, durante estos años he oído mil veces que los resultados electorales eran el decreto de absolución de lo que había ocurrido. Los resultados electorales. Es decir, en un Estado de Derecho, los tribunales están investigando, pero el político de turno, sea de Coalición Canaria, sea de otro partido, dice que las fechorías que ha cometido las ha absuelto el pueblo con su resultado electoral. En fin, esto es autoritarismo puro y duro. Chavacanería intelectual. Y yo, este gobierno, como tinerfeño que soy nativo y quiero a esta tierra, creo que tiene que pedir disculpas. Y esta forma de gobierno, no la comparto, ni muchos tinerfeños de buena voluntad la compartiremos. Nada más y muchas gracias. De que no estaríamos en esta circunstancia, que es una pura circunstancia de exigencia de responsabilidad política, que Coalición Canaria quiere volver a escabullir. Allá ustedes, yo podría hacer una reflexión igual que la que acaba de hacer don Antonio Godiño. Esto, a la larga, lo que va a hacer es seguir deteriorando la imagen pública y la imagen de corresponsabilidad con este caso. Si en algún momento de toda esta historia, Coalición Canaria hubiera reaccionado políticamente y hubiera reconocido responsabilidades, probablemente no estaríamos en esta situación. Si en algún momento, Coalición Canaria hubiera dejado de secundar, primero de respaldar a Miguel Cerolo. Meterse con Miguel Cerolo, ahora no tiene ningún mérito, créanme, pero meterse con él cuando era el príncipe de todas las mareas, les aseguro que sí. Que no era fácil. Si no hubieran facilitado la estrategia dilatoria, que fue la de aforarle en el Parlamento de Canarias para no tomar ni una sola iniciativa en una legislatura completa, y tampoco en el Senado. Segundo aforamiento, segunda remisión. Era evidente que era una estrategia obstruccionista, frente a un derecho a la tutela judicial efectiva, que la Constitución dice que no deba admitir dilaciones. Era un abuso manifiesto de los mecanismos legales para conseguir algo que la legalidad rechaza y repudie. Si durante este tiempo los portavoces más cualificados de Coalición Canaria y los oficiosos, a través de los medios de comunicación de los que yo llamo el régimen, por ejemplo, los que estos días empiezan a invitar a responsables de Coalición Canaria para hablar de este asunto, y no nos invitan a ninguno de los demás, en fin, este es el cuadro, la imagen vale más que mil palabras. Esto no estaría ocurriendo. Pero miren, si se hubieran facilitado las cosas para que el pueblo de Santa Cruz recuperara el dinero, porque esta fórmula fue una fórmula muy novedosa, no se trataba solo de una recalificación de un terreno del que un empresario en un trato de favor obtiene plusvalías, no. Es que metieron directamente la mano en la hacienda municipal de Santa Cruz, en el tesoro, en el remanente de tesorería, en el esfuerzo del ahorro de los santacruceros. Pero todas han sido largas. Y al final, probablemente, lo más importante, que no es que nadie entre en la cárcel, sino que el pueblo de Santa Cruz recupere el dinero. Probablemente será un imposible. Finalmente, porque le quiero dar dos palabras, dos minutos a Javier Aúl, que nos ha pedido. Vamos a ver. Ustedes no son conscientes de que con el proyecto de ley del suelo, el tratamiento que da en los artículos 290 y siguientes a la materia de los convenios urbanísticos, severamente criticado por el Consejo Consultivo, volvemos a aquella situación anterior en la que a través de los convenios urbanísticos se podía cambiar el planeamiento sin las garantías que toda modificación o revisión de un plan general, de un instrumento de planeamiento requiere. Es que no es que no quieren reconocer hoy responsabilidades. Es que van a volver a retrotraernos a aquel escenario donde toda corrupción urbanística es posible, y no solo en instituciones gobernadas por Coalición Canaria. Si todas estas cosas hubieran ocurrido, ahora no tendríamos que estar pidiéndole a nadie que reconozca su responsabilidad. Simplemente ya la habrían reconocido con su comportamiento entre el pueblo de las islas. Gracias. 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 Gracias.